¿Cómo piensas que puedes ayudar desde casa? Es decir, los gastos de agua, rehusar, reciclar y no usar bolsas de plástico. ¿Crees que la generación actual es menos consciente que la anterior? Pues la verdad que pienso que no. Pienso que los más jóvenes lo tenemos ya básicamente interiorizado. Luego hay figuras como la de Greta que han salido en estos últimos años y que a nosotros personalmente nos han inspirado. Y bueno, aunque seguimos cometiendo errores porque seguimos yéndonos de fiesta y dejándonos todo perdido, pues cuando nos independizamos o cuando vemos que alguien tiene algo al suelo, pues normalmente solemos dar un toque de atención. Cosa que los padres lo están empezando a hacer, pero no lo han hecho desde tan jóvenes como nosotros. ¿Qué hace una comunidad más sostenible? Yo la verdad que pienso que lo que hace una comunidad más sostenible es lo de siempre. La educación. O sea, por mucho que cojas a la gente mayor, por ejemplo, de aquí en Amira, que hay mucha gente mayor, pues no lo van a entender. Entonces la base está en la concienciación. Hay que ir a las aulas y a las clases concienciar. ¿Cómo crees que se puede lograr que el ciudadano se une al medio ambiente? Pues esto la verdad que es un apunte importante. Yo personalmente pienso que después de toda la información que recibimos a diario, nos bombardean con campañas en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, vemos como día a día hay desastres naturales, como cada vez se suceden más, los polos se están derritiendo, va a subir el nivel del mar. Y aún así yo creo que a la gente le da igual. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Yo creo que es importante cuidar el medio ambiente porque de ahí es de donde obtenemos nuestras principales materias primas, los recursos naturales, el agua, un montón de recursos que utilizamos en nuestra vida diariamente. Y por eso creo que hay que hacer un uso responsable y controlar, no perjudicar demasiado al medio ambiente, para también así que las próximas generaciones puedan seguir teniendo todos los recursos que tenemos a diario. ¿Piensas que el principal culpable del medio ambiente es el ser humano? Mi punto de vista es el único. Y creo que esto básicamente se da por nuestro afán de competitividad, de inconformismo malsano que tenemos de tenerlo todo y exprimir todo hasta que no se puede más. Y además creo que se da por la poca empatía y respeto que tenemos hacia el resto de especies con las que compartimos el planeta, vertiendo desperdicios en ríos y mares y talando millones de bosques donde viven, porque nos creemos una especie superior con derecho a eso, a no respetar al resto de seres y no respetar lo que es el planeta. ¿Qué piensas de la situación del medio ambiente donde vives? Yo ahora mismo estoy aquí estudiando en Ávila, vivo en Madrid, pero en una ciudad tan pequeña como es, pues por ejemplo hay un sistema de transportes de autobuses eléctricos y además también he visto algún patinete eléctrico y bueno, no sé, no hay tanta circulación como... Pues en el pueblo donde yo vivo creo que hay una gran conciencia respecto a este tema, ¿no? Además el ayuntamiento promueve mucho esto y tenemos un sistema de recogida de basuras donde dependiendo del día de la semana se recogen unos residuos u otros y esto promueve que los ciudadanos del pueblo pues reciclemos. ¿Se te ocurren formas de mejorar el reciclaje? De una buena manera para parar el cambio climático sería que aparecieran más anuncios tanto en televisión como en redes sociales, como en teatros y como en cines para que la gente aprendiera a cómo reciclar y a concienciarse más del gran problema que acecha a nuestra sociedad. Los jóvenes estamos concienciados y con ganas de colaborar. ¿Y sí?